Charla con Álvaro Martín para analizar el primer título de la temporada La Supercopa de Europa que disputamos esta noche contra la Atalanta de Giampiero Gasperini Vamos a ver cómo juega el equipo italiano, con qué llega y a los nuestros Vamos a ello Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Álvaro Martín Hola Álvaro, bienvenido Hola, ¿qué tal? Pues día de partido, tenemos final de la Supercopa contra la Atalanta Y bueno, vamos a explicar un poquito cómo juega este equipo En qué circunstancias llega, porque eso determina un poquito cómo va a poder jugar también Muchas bajas en la Atalanta y eso va a ser un poquito... Nos va a complicar un poquito el análisis, pero es lo que hay Bueno, lo que me gustaría decir es que hoy que nadie empiece a sacar conclusiones importantes Respecto a la temporada Ha habido muchos jugadores que han venido con una semana de trabajo solo La Atalanta es un equipo que juega de manera bastante diferente a la mayoría de equipos de Europa Aunque cada vez hay más equipos que intentan simular este modelo de juego Y yo creo que Ancelotti va a hacer algún cambio, o si no es de nombre, o si no es de esquema Para intentar adaptarse al tipo de juego de la Atalanta que ahora explicaremos Vale, una Atalanta que la temporada pasada fue una de las sensaciones Hizo una buena temporada en la Serie A, el equipo de Gian Piero Gasperini Bueno, pues ahí quedó cuarto Bastante buena Serie A, la verdad, para el potencial que tiene y los rivales a los que se mide Y sobre todo una Europa League por la que fue la sensación del campeonato Con una primera fase espectacular Y luego pues ahí lo tenemos Para mí me llama mucho la atención ese 3-0 al Liverpool Ese 3-0 a la Olympia de Marsella Y ese 3-0 al Leverkusen Es un aviso a navegantes O sea, vaya Si te relajas Lo pasas mal Yo creo que a la Atalanta le pasa esto Que o te mete 3-0 o le metes 3-0 Algo así, ¿sabes? Claro Entonces en Madrid Es verdad que la Atalanta viene Ahora mismo parece que no tiene un buen momento Pese a que es pretemporada No parece que su dinámica esté siendo la mejor Pero hay que tener mucho cuidado Ya ha jugado 3 partidos de pretemporada No ha ganado ninguno Ahí tenemos un empate a 2 con el AZ Almar Luego contra el Parma fueron goleados Y contra el Sampaoli en Alemania Pues también fueron goleados Bueno, como dices tú Por un lado es pretemporada No se pueden sacar muchas conclusiones Pero por otro lado hay una evidencia Y es que con respecto a lo del año pasado Pues han perdido No van a poder disponer de muchos puntales Del equipo Vamos a detallar esto primero Lesión en junio de Scalvini Central del equipo Lesión de cruzado También otro cruzado Para los que digan Esto de los cruzados Eso le pasa al Madrid No, no Pues lesión, fijaros Del central titular Lesión de Scamaca El delantero 9 de la selección italiana Y obviamente el Atalanta También un cruzado Y luego pues su Quizá mejor jugador Con Mainers El neerlandés Que es un centrocampista Media punta Que Bueno, es un no sé ya qué es Porque es que le ves He puesto en transformar Demarcaciones Y dice que juega De central De pivote De medio centro De media punta Y de extremo derecho Este tío De qué juega De todo un poco De cama venga Sí, sí, sí De lo que es Igual Está en rebeldía En rebeldía Con el equipo Y no juega Para mí Seguramente Scalvini Es muy bueno Y para la salida Del balón El tipo de juego Asperini Y demás Pero el año pasado Scalvini No jugó los partidos Más importantes Por lo que no me parece La baja Aunque por nombre Sí que está muy de moda Decir eso No es la baja Más importante Yo creo que Para como terminó El año pasado La Atalanta Cook, Mainers Y Escamaca Ese juego agresivo Que tiene De presión De presión En el campo rival De hombre contra hombre Lo va a notar muchísimo Muchísimo A nivel ofensivo Habían fichado A Zaniolo Con la Stoneville Anteño De la Roma Y que puede hacer Bueno Centrocampista También ofensivo Podría hacer un poquito Lo de con Mainers Se les ha También se les ha lesionado Y tampoco Con lo cual Vamos a plantear esto aquí Esta es la formación Cuando veis caras aquí Vamos a presentaros Un poquito Empezamos por Este es el sistema Lo primero que voy a decir De Gasperini Es el dibujo ¿No? Son tres defensas Un medio campo De cuatro Bueno Llamadlo como quieras Si no son cuatro Centrocampistas Tiene dos carreleros Es el sistema Del recurso Realmente Al que ganaron En la final Son dos carrileros Laterales Zapacosta Y Ruggeri ¿No? Y luego tres centrales Tres defensas Tres centrales Dos medio centros Y arriba A veces juegan Con dos Uno O sea Dos media puntas Un punta Y a veces Es uno o dos ¿No? Dependiendo de Incluso Imagino que en fases Del partido Irá variando Pero La cuestión es que Bueno Estos van a ser Los delanteros Seguro Bueno Explícanos un poquito El sistema Eso es A ver Para los que han visto Lo que tú has dicho Leverkusen Es algo Algo parecido ¿No? Lo que Lo más importante Más que el sistema Es Como Gasperini Plantea La defensa En campo contrario Es una defensa Muy Muy De Tanto Presión Tras pérdida Como Posicional Hacia El contrario Cuando tiene el balón Muy agresiva Y sobre todo Para mí Lo que le diferencia Del resto De Fút De equipos Del mundo Es Esa Presión Uno contra uno Que hace Gasperini Es como que No le gusta La defensa Zonal Y Puedes ver Que los jugadores Persiguen Muchas veces A los otros jugadores No por todo el campo Pero casi Durante unos metros Los persiguen Entonces En defensa Muchas veces Esos tres centrales En la salida De balón Gasperini Les deja que avancen Mucho con el balón Por lo que muchas veces En la salida de balón Se quedan Dos centrales Más el que lleva El balón Hacia adelante Y después Los carrileros Muy 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 Bueno Con mucha actividad Y los tres de arriba Muchas No puedes decir Que tenga un esquema Definido Hay mucho movimiento Y Bueno Vimos en la final Contra Leverkusen Que Lukman Que fue el que metió El hat-trick Que a mí me parece raro Que se haya quedado En el Atalanta Debido a esa A esa A esa final En este partido Vino mucho Por la izquierda Y en este partido Pues supongo que también Explotará mucho Por la izquierda Entonces Eso Equipo Muy agresivo En la presión Cuidado con las pérdidas De balón También lanza Los contraataques O los ataques Muy rápidos Tiene eso Intentar terminar La jugada Lo antes posible Y Mucha Mucha presencia De los carreleros Vale Lo de la presión Es lo que más Nos va a determinar Luego explicaremos A ver cómo puede hacer El Madrid Ante eso También explicaremos Lo que has dicho De la defensa Al hombre De todo el equipo Pues bueno Qué puede implicar Con el Real Madrid En la segunda fase En la segunda parte Del vídeo Que hablaremos De la parte De nuestra parte La madridista En la delantera Van a jugar estos Ya hemos dicho Que si falta Escamaca Pues jugará Es que no tienen a otros Es decir Tienen lesionados Tanto a Escamaca Como a Ture A lo diré Ture Bilial Ture Con lo cual Lo que les queda es Retegui seguro La ganan de fichar Del Genova El italo argentino Y por detrás Entiendo que De Ketteler El belga Y Lukman O bien Si juegan con este sistema Si juegan así Pues sería De Ketteler Un poquito más arriba Hay que decir Que van a sufrir De hecho No sé si tiene que ver Con Seguro que sí Con los malos resultados Los últimos partidos Que han tenido tan flojos Y que Gasperini Ha llegado a decir A utilizar expresiones Un poco vehementes Para referirse Al juego del equipo Y el otro ya dijo A qué mierdas Estamos jugando Por un poquito Ya desesperado Digo No sé si tiene que ver Lo de Retegui Porque la presión Que hablás La inicia El delantero O sea Es el delantero Centro Escamaca Es Púlula El que inicia la presión Es decir El que orienta La presión Hacia un lado Intenta Ponerse de tal forma La presión al portero En la salida Al balón Que el equipo Se orienta Se vuelca Hacia un lado Para hacer La presión A un lado Por tanto Es muy importante La figura del delantero Y los automatismos Que tienen Y luego Por otro lado En el ataque Igual Hacen mucho Lo de recibir El delantero Es un jugador Que fija mucho Porque ellos Sobre todo Su gran peligro Son esa línea De Segundos puntas Luckman y De Keteler En este caso Pues que actúan A la espalda De los mediocentros Pero para eso Es muy importante Que el delantero Fije a la defensa La parte Y de generar Un hueco ahí Para que esos dos Puedan actuar Por detrás De los mediocentros Entonces vamos a ver Si Retegui se adapta Pero vamos Que el peligro De la Atalanta Cuando veis el partido Son esos dos El nigeriano Y el belga Si pueden actuar Por detrás De nuestros Centroampistas Ahí puede llegar El peligro Casi siempre La presión La plantean Además de agresiva De uno contra uno Para que el balón Salga Por las bandas O sea Obliga Al equipo contrario A jugar Por las bandas Es ahí Lo que diremos Del Madrid Lo importante Que van a ser Los laterales En este partido ¿Vale? Y después Lo que dice Es también De los dos Mediapuntas O los dos Delanteros Por detrás De Retegui Van a estar Continuamente Buscando Por decirlo así Triángulos De asociación Por detrás De los mediocentros Del Madrid Entonces Este es el típico Partido Que si no Ajustas Rápido Te pueden Hacer daño En pretemporada Sobre todo Y el Madrid Pues eso Va a tener Que controlar A estos dos Jugadores Que se muevan Por detrás De los Chouamén Nis Valverde Bellingham Es verdad Que de Ketteler Es un jugador Que siempre ha sido Una promesa La promesa belga Y es un jugador Que yo creo Que es menos Agresivo El problema Que tiene de Ketteler Con este Sistema De Gasperini Es que es un jugador Que bueno Que si recupera Balones y demás Pero no No es lo agresivo Que le gustaría A Gasperini O por lo menos El año pasado Entonces Un poco La debilidad Puede venir Por ahí Porque en ese En ese lado Kut Mayners Te hacía mucho más daño Claro Claro Hay que decir Por eso Que todos son Todos tienen De medio campo Para delante No cuenta De los carrileros Todos tienen goles O sea O tenían Claro Es que han perdido A dos de los máximos voladores Kamaka marcó 19 goles Era el máximo volador Kut Mayners Marcó 15 goles Creo Pero bueno La gente se da La idea Retirio El año pasado He visto que marcó Fueron 7 goles Con el Genova En el Genova Sí Claro Es que es un jugador De otra dimensión Aunque sea internacional También Por Italia Lukman sí Que marcó bastantes goles 16 y de Keter 14 Es decir Muy repartidos los goles Pero el medio campo Ojito Porque he visto Entre Pasalik Son dos medio centros Ederson El brasileño Y el croata Pasalik Macaron 15 goles 7 y 8 Es decir Eso hay que decir Y yo me imagino Que tendrán un buen disparo Y hay que tener cuidado Con esas llegadas Desde atrás También de los medio centros A mí el centrocampista Ederson A mí me gusta bastante Es bastante desconocido Y es un jugador muy dinámico Bastante seguro con el balón Es para fijarse en él ¿Vale? Puede que le salga el peor partido de su vida Contra el Madrid Pero es para fijarse en él Porque es un jugador muy interesante Y sobre todo Carrileros Ya sabemos que el Madrid Ha llegado a sufrir por las bandas Sobre todo al comienzo del año pasado Y que no hagamos Que no hagamos la tontería del año pasado Y los diamantes del año pasado Y que se cubran las bandas Por eso creo Que lo hablaremos ahora Que Ancelotti va a hacer algún cambio Modificación, detalle Para este partido Los laterales Que son carrileros Que son muy profundos Pero tampoco No son Frimpón y Grimaldo A la hora de producir Gol y asistencias Pero sí que son muy profundos Y luego Esa línea de tres defensas Que son Por el centro juega El sueco Y Sajjén Y luego Colasinac Que es el bosnio Por la izquierda Y a ver si lo digo bien El albanés Jim City Que es el otro Son tres jugadores muy físicos Tres jugadores que juegan muy altos Y que bueno Vamos a ver Cómo pueden hacer Con los nuestros Vamos con el Madrid Si te parece Sí A ver Te iba a comentar Que A ver No es un plato de buen gusto Y ojalá que El bueno de Eduardo No tenga nada Por la lesión de ayer Pero A Ancelotti siempre le pasan estas cosas Llega el día del partido ¿Quién va a poner? ¿Qué problema tiene? Siempre por circunstancias X Se le aclara el panorama Yo creo Estamos discutiendo de esto Antes del partido Yo creo Que va a poder cumplir su promesa Esa promesa que dijo De que iban a jugar Los de la final De la Copa de Europa Y que al final Pues bueno Pues militado por Nacho Entiendo Entiendo Que ahora hablaremos De nuestra discusión Yo creo Que Chua Mení Por Camavinga Que Chua Menín jugó la final Y Camavinga sí Y que bueno Eso sí Mbappé va a jugar No puedes presentarte Con Florentino Pérez Después de haber presentado así A Mbappé No puedes presentarse Sin Mbappé Titular Mbappé por Kroos ¿No? Discutíamos Bueno Voy a poner la distribución Y tú me discutes ahora Lo que estábamos hablando Que es lo de Bueno Lo de ¿Quién crees tú Que va a jugar En vez de Chua Menín? Vale Bien A ver Lo primero del tema De Camavinga Aparte de que Parecía que podía Ser titular También cuidado Que Lo he dicho Atalanta te obliga A jugar con el balón A sacar el balón Por los laterales Muchas veces Entonces Cuidado que Simplemente el hecho De que existiese Camavinga Te daba la posibilidad No digo de salir de titular Pero si tienes algún problema Con Mendy En la izquierda Para la salida del balón Pues en algún momento Hacer algún cambio Y poner a Camavinga También de lateral Porque es que Los equipos Muchas veces Necesitan la salida De balón Por ahí Entonces bueno Lo de Camavinga Sí Le da facilidades A Ancelotti Pero en el lateral izquierdo Si tuviera que hacer Alguna variante Está claro que No es un partido Para Fran García A la hora de sacar el balón Porque Si te Es el típico partido Que como se te ponga tonto Empiezas a perder balones Por la presión De la Atalanta Y ya hemos visto Que no es su fuerte En campo propio Fran García No va a salir al balón Entonces bueno Camavinga Ya no tienes esa baza Y después Respecto a ver Vuelvo a decir No creo que haya que Sacar conclusiones En Madrid Va a tener que adaptar Un poco su juego A lo que le va a presentar Gasperini Entonces Ayer viendo El entrenamiento Vi que Valverde En los partidillos Jugaba en la derecha Pero bastante marcado No es Venga vamos a ponerle Un rato en la derecha Y después en el medio centro No jugó en la derecha Y me da la sensación Porque ese partidillo Del entrenamiento Del día anterior Suele dar muchas pistas Me da la sensación De que Valverde Va a reforzar Un poco la derecha Para ayudar A Carvajal Con esos Con esos carrileros Entonces Tengo la pedrada Tengo la pedrada Debido a la presión De balón De la Atalanta La experiencia Y que En Madrid Necesita a alguien Que no le queme El balón en los pies Que va a jugar Modric Es una pedrada La gente va a decir Pero como va a jugar Modric Ya empezamos esta temporada Claro Pensando Modric Por Chuameni Seguramente Sí Modric Por Chuameni Hay una variante Hay una variante Que es que Ancelotti Elija Sacrificar A Rodrigo Y que juegue Con un 4-4-2 Con Modric Chuameni Y Valverde En la derecha La típica variante Cuando jugaba Con el 4-4-2 Con Valverde En la derecha Esa es una posible variante Yo digo Entre Rodrigo Y Chuameni Modric Le va a comer El puesto A uno de los dos Pedrada Que no me voy a jugar Mucho dinero Pero bueno Ahí lo dejo Me cuesta Me cuesta Entiendo lo que dices Tiene toda la lógica Del mundo De hecho Ganaron la final Al Deverkusen Con la presión Entonces No lo dejaron salir Y en Madrid Puede sufrir ahora Máximo Sin la presencia De Kroos Primer partido Sin Kroos Y tendría sentido Que pusieran a Modric Pero me cuesta También Que sabemos Lo importante Que es Su avenir Para Ancelotti Un detalle Que es colateral Y quizá de menos importancia Pero simplemente Lo comento Y que puede influir La presencia O no De Chomen y Por Modric Tienen Cuatro O cinco Vale que uno es el portero Pero cuatro o cinco Jugadores De un metro Noventa O más Ojo Isaac Mide un metro Noventa y uno Jim City El albanés Mide un metro Noventa El portero Juan Musso Mide un metro Noventa y uno De Keteler Mide un metro Noventa y dos Y el El croata Pasadik Mide un metro ochenta y nueve Es decir Ojo Ojo Porque si tú te presentas ahí Con Modric Con Vinicius Con Rodrigo Con Carvajal Que tienes ahí a Militao Y tienes a Tienes a Bueno con Carvajal aún sí Pero Militao y Rudiger Contra cuatro torres Que Ojito Ojito A ver Yo también lo digo Porque Si te das cuenta En el centro del campo Que pones ahí Que sería lo más lógico En general Tienes a Bellingham Chouameni Y Valverde Que van a hacer Solo una semana De entrenamiento Y bueno Puede ser Puede ser Ya sabes La excusa que puede llegar Ancelotti Es decir A Chouameni mismo No le he visto Lo fino Lo fino Que a mí me gustaría Como para meterle ahora De inicio Contra el Atalanta No sé He visto que Ha utilizado mucho A Modric Modric Ha respondido muy bien Físicamente Y no me extrañaría Eso Que veamos a Modric Es verdad que también Vendría Modric Bien en la segunda parte Por si hay que Organizar un poco El partido Como plan B Pero bueno Veremos Lo más lógico Sería lo que tú planteas También Mi duda era esta Pero Creo más en lo que tú dices Que va a ser Valverde más Estirado derecha Y sobre todo No creo esto Que pongo aquí Que es un doble medio centro Con Jou Más de peda punta Por la presión Es decir Estoy seguro Que va a ser así Porque De la misma manera Que Fede Va a tener que ayudar Por la derecha Sobre todo Bellingham Va a ayudar por la izquierda En salida de balón Es decir No veo que alejen Ayud De la salida de balón Por la izquierda Porque les va a suponer Un problema Al equipo En ese caso Entonces Jugarán Que de este modo En este caso Volvemos a decir La variante Que va a utilizar Es La variante Que utiliza Ancelotti Cuando juega Contra tres centrales Y carrileros Realmente El Real Madrid Tiene que Plantear Por lo menos No sé También El Atalanta Habrá que ver No sé cómo plantea El partido Porque tiene las bajas Pero tiene que plantear Para mí Un partido Parecido al de la Supercopa de España Contra el Barcelona Es decir Si ellos salen Muy arriba Presionando Cogerles las espaldas Que es como Se le hace daño A la Atalanta Digamos Un Vinicius Mbappé Tirando Tirando Desmarques Rupturas A las espaldas De los De los centrales Como le hagas Tres o cuatro Ese equipo Le tiemblan Las piernas Siempre le pasa Siempre le pasa Y el Madrid Está en pretemporada No se tiene que Poner nervioso No tiene por qué Dominar el partido Desde el minuto uno Y en cuanto Militao Tire un balón A la espalda A Mbappé Con una ruptura Hacia la derecha O Rüdiger O Bellingham Tiren Un pase A la espalda Con Porque En este partido Lo que tienen Que hacer Tanto Mbappé Como Vinicius Son rupturas Hacia adentro Hacia adentro O Vinicius Por detrás Del zapacosta Del carrilero O Por detrás Del central Entonces Es el Gran punto débil De la Atalanta Y por eso El Madrid No se tiene que Volver loco Y yo haría Como contra el Barcelona Tirar Tres o cuatro Desmarques A la espalda Dos o tres Balones largos Y Les tiemblan las piernas Que es algo Que no supo hacer El Leverkusen Es que vamos a ver Por un lado Vamos a ver si cumplen Gasperini Ayer hizo una frase De bueno Vamos a jugar Vamos a intentar Le preguntar ¿Vas a jugar como siempre? Y bueno Voy a hacer lo que pueda Vino a decir Con lo que tengo Porque tengo El equipo muy diezmado Y ya veremos Pero la intención Es que sí Es que sí Es jugar como siempre Bueno Esto una cosa es decirlo Y otra cosa es Hacerlo ante Como dices tú El Leverkusen No tiene a Vinicius Ya en papel Es decir No es lo mismo Echarte para adelante Con el Leverkusen Que bueno Además es un equipo Que tiene ahí Un jugador muy Fijo Que es el Bonifaz Juegan con un delantero Muy fijo Un 9-9 Y los Incluso los extremos Tampoco son Pues no son Muy veloces El propio Wirth No es un jugador Que destaque Por su punta De velocidad Destaca por otras cosas Muchísimo Hoffman No son puntas Pues eso Como el brasileño Y el francés Que es que si les das Treinta metros Te van a matar Sí o sí O sea seguro Entonces ya veremos Si cumplen esa promesa Pero voy más allá Ya no es el espacio Que le dejen Se adelanta en la línea Es Esa defensa del hombre Yo la quiero ver Claro Entonces ya se lo pones a huevo Es decir Si tú al Madrid Le vas a jugar Con tres defensas Todo el equipo Va a jugar al hombre Como suele hacer la Atalanta Yo quiero ver Primero Que uno se va a llevar Se va a quedar solo Con Vinicius Lo quiero ver Que uno solo Se va a quedar con Mbappé También lo quiero ver Pero como Mbappé y Vinicius Fijen a sus defensas Y Basta con eso Con que Rodrigo Mbappé y Vinicius Fijen a sus defensas Por ejemplo Para que le quede ahí Un océano Para entrar A Bellingham Por ejemplo Es que no es lo mismo Es que lo van a tener Un poco complicado Porque con nada Que consigan hacer un arrastre Ya la situación De un uno contra uno Contra los del Madrid Es muy complicado Porque Vinicius y Mbappé Te matan Con uno contra uno Pero como consigan Fijar a los defensas Y abrir espacios Para otro Te pueden Yud Puede ponerse Las botas Es que va a ser Un partido atípico El Atalanta No va a jugar Fiel a lo que es Yo creo Porque tendrá Un poquito de miedo Y el Madrid Tendrá que variar Algunas cosas Entonces Como muchas veces Tienes que hacer La salida del balón Por las bandas Va a tener que hacer Ahí Pues eso Triángulos Mendy Bellingham Vinicius Carvajal Valverde Rodrigo Si es que juegan Y después Rupturas Hacia adentro De Mbappé Amagar hacia adentro Y tirar hacia atrás Entonces Con esas rupturas Si estamos finos Si son capaces De filtrar el balón Que es lo que le pasó Al Leverkusen Es No fueron capaces De ganar ni un duelo Del Leverkusen No fueron capaces De tirar rupturas No fueron capaces De pasar En profundidad Entonces En Madrid Es experto en eso Entonces Está claro Que no se pueden relajar Cuidado Con la caraja De verano Cuidado con las pérdidas De balón Cuidado con todo esto En Madrid No está al 100% Pero Con que Hagan un poquito Bien Las tres o cuatro cosas Que tienen que hacer El Atalanta Pues va a sufrir mucho Xavi Perdón Xavi Que luego me riñen Por decir Xavi Xavi Alonso No se va a aprovechar Esa peculiaridad táctica Que tiene La Atalanta De la defensa Al hombre No olvidemos Que Gasperini Y Ancelotti Pues se conocen Al dedillo Gasperini Era el David Ancelotti Era el segundo Bueno no era el segundo Era un entrenador De la Juve Pero compartieron equipo Vamos Compartieron club En la Juve Son amigos Se formaron juntos Lo conocen muy bien Pintus Fue el preparador físico De Gasperini Lo conocen Al dedillo Y saben Cuál es Su forma de jugar Y dudo mucho Que no vayan a aprovechar Esa circunstancia Una cosa Otra cosa Que tiene el Madrid Que no tiene La Atalanta Es un plan B Son muchos planes B Básicamente veo Modric Si no juega titular Si juega no Pero sobre todo Pues arriba Lo que te puede dar Brahim Y lo que te pueden dar Por ejemplo Arda Guller Salida del balón Construcción Profundidad En el caso de Brahim Incluso Hendrik A la hora de Pues de percutir Eso no lo tiene La Atalanta En el banquillo Eso es A ver En Madrid Va a haber muchos jugadores Que tengan que jugar 60 minutos Y el plan B Es muy bueno Porque el plan B Hendrik Es un jugador Que sabe romper Muy bien A los centrales Sabe recibir de espaldas Ganar duelos Es un buen plan B Y Mbappé No creo que esté Para jugar 90 minutos Guller Sabe Leer Al contrario Perfectamente Encontrar el punto débil Y en el minuto 70 El Atalanta Va a tener puntos débiles Entonces sí Tenemos eso El plan B Posible de Modric Ya sabéis Hay veces que Cuando no estaba Kroos O Modric Los chicos Los chavales Se liaban Eran caóticos Pues tenemos Este año a Modric Ahí para organizar el tema Está muy bien A ver Al final El Atalanta Contra Leverkusen Sobre todo También fue algo físico Leverkusen Estaba completamente Quemado Entonces Eso no Ahora mismo No nos pasa A nosotros Entonces A ver Somos favoritos Sobre todo Porque la Atalanta Si nos llegamos A enfrentar Pues hubiéramos Sufrido un poquito más Pero ahora parece Que la Atalanta Está intentando Sobrevivir A las lesiones Tampoco es que hayan Hecho grandes Grandes Fichajes Y el Madrid Pues bueno Aunque solo llevan Sus mejores jugadores Unas semanas Son jugadores Con muy buena Preparación física Entonces No estamos hablando De Hazard Estamos hablando De Mbappé Vinicius Y compañía Entonces Ayer estaba viendo El entrenamiento Y estaba sufriendo Y al final Se lesionó uno Pero si es que Lo estaba pensando Aquí va a pasar algo Porque es que Y es por un lado Es muy bueno Claro Que los jugadores Es que entrenan Van como locos Es que decir Pero como entrenan A ese ritmo Las leches que se pegaron Digo el Madrid O sea Es que Bueno a un ritmo Se dieron Se dieron Jugadores que acabaron Por el suelo Rodando Echándose la mano Al pie o a la pierna Y decimos No por Dios Que se va a partir alguien Se partió uno Pero entrenan A tope A tope Si están en un momento De Un perfil de plantilla De muy alta competitividad Yo Me cuesta Encontrar épocas Que veas Entrenar A todo el mundo De esa manera Son bestias Competitivas Físicas Pero Muchos O sea No era como Cuando veas Entrenar a Cristiano Y tal No Aquí ves a muchos Tipos Que van a muerte En el entrenamiento Entonces Creo que Aunque lleven Una semana Se va a notar El Madrid Está a un 70 Un 80% De lo que puede dar Pero Están todos Muy finos Muy fuertes Y la verdad Es que No me extraña Que Ancelotti Vaya a sacar A todos los fuertes Porque Aunque es un poco Injusto Para los que llevan Trabajando Un mes Pero es que Nosotros Nosotros Son más Bestias Pues nada Pues aquí Lo vamos a dejar Confiamos en la victoria Somos favoritos Y nada Veremos a ver Cuanto Cuanto hemos acertado Si vamos a ver Si Modrigo Chuameni Yo no suelo Aciertar Así que Ya os voy a decir Pues hasta otra Álvaro Venga Hasta luego Un apunte importante Que se nos ha olvidado decir En caso de empate No hay prórroga Lo cual Viene muy bien De cara Al partido De fin de semana En Liga Iríamos directos A los penaltis No hay prórroga